Hemos hecho en muchísimas cosas. No ha sido suficiente, no, no lo ha sido, estamos fuera. Teníamos probablemente por la forma que hemos jugado, haber marcado antes, cerrarlo antes y luego los penaltis, pues pasa lo que pasa. Insisto, felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final, lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces, en el último pase, en el último chute, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol.